Antes de hablar con los chicos, con Flor y con Johnny, le quería preguntar a Lolo, porque la escuché... Sí, a vos, a vos, Lolo. La escuché en el debate. ¿Qué dijo? Decir que la coach tenía privilegios en este certamen. ¿Damacia? Sí. ¿A qué se refería? No, porque la estaban acusando a Lourdes. ¡Wow, qué silencio! Que tenía privilegios y entonces yo decía, en todo caso, Damacia también, porque ella todo lo que quiere, tratamos de dárselo a todos. Pero, perdón, ¿a todos le dan todo? O sea, o hay algunos que no piden nada, porque no entiendo. Lo que pasa es que algunas cosas se pueden hacer y otras no. Por ejemplo, tirar agua en la pantalla o en algún recipiente. Algunas cosas se pueden... No tiran más agua que el otro día se patinó uno acá casi se patinó. Bueno, pedimos un film, un film de cocina. Me pidieron un film de cocina, tampoco que no fuma el carajo con la suya. Es barato, es barato. La turbina la consiguió Damacia. ¿Viste el soplador del jardín? Sí. Me fui a mi tío jardinero y le pedí... Me apretás la máquina y me fui a hacer el viento para que... No, 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 pero me parece... A ver, Chico. Y está bueno tirarle al bueno porque no hace quilombo con nada, pero ya está, viste, somos buenos, no boludo. Perdón, porque los... Me parece que Lolo se refería a otra cosa porque esto no había ocurrido todavía. ¿El qué? No, no, no. Yo lo que digo es que hay coach que producen, como por ejemplo la Cata y Damacia... Pero cuando decís privilegio no suena a favor. No dijiste qué suerte que producen tanto. No, porque están diciendo que Lourdes tiene privilegios. Yo digo, entonces ella también, porque todo lo que hace se le da. O sea, el equipo de Lourdes y el de Flor tienen privilegios sobre todos los otros. Pero son ustedes que le dan los privilegios. Es que todo lo que piden lo pueden hacer porque es en función del show. Si me piden agua, no se puede por la pantalla. Entonces todo lo que piden se lo damos porque lo podemos hacer. Menos agua. Sí, bueno, agua. Yo voy a pedir agua porque me estoy atragantando en el sándwich de milanesa. No, no, bueno, puede partir, Marce. Puede pedir, puede pedir. Por eso, si se malentendió es porque me dijo que... Sí, en ese momento, hermano, sí. ¿Mi hermano? No, no, listo, buenísimo, mi hermano. No, 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 no entiendo el código. No, pero la gente no entiende. Pero el otro día vino Salwe, tenía la murga al costado y no podía bailar. Hoy Flor, que está bien, bailó con un montón de gente. Yo no dije, Marcelo, y de hecho, lo que pidió Salwe es que... Yo no dije que ellos tenían privilegios. Estábamos hablando del tema de Lourdes. Le pregunté a Lolo cuál era el recorrido que hacía una persona participando en producción para llegar a que lo que pensaba llegue a la pista. Lolo no me supo contestar y dijo que él... No, sí te supe contestar. No, 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 porque ahí directamente dijiste... Sí te supe contestar. Pero un minuto, Lolo, un minuto. Vos me respondiste a mí, deberías vos saberlo porque tu hermana también tiene privilegios. Y ahí quedó la conversación, entonces fue raro. Bueno, te lo estoy explicando ahora. Si se malentendió es eso, digo, que Lourdes no tiene privilegios. Quizá las coach piden cosas que podemos hacer. Entonces, por eso, si quedó el privilegio en eso, lo expliqué. Entonces, tu hermana también tiene, porque todo lo que pide, se lo damos. Perfecto. Eso. Está bien. No, yo en nuestro caso quiero decir que tanto Johnny como yo y Dama, que es increíble. O sea, creo que todos decimos que es la revelación del año. Un aplauso para esta mujer, por favor. Acá voy a decir en serio, de las mejores coach que yo he visto acá en el Bailando y tiene razón a que más sea el chiste, la verdad que sí.